Tus encuentros, mis montañas recuerdan tu respiración, mis carreteras quieren que las recorras de nuevo. Colombia te extraña, porque Colombia sin ti no es Colombia. Pronto dirás, a recorrer Colombia yo voy. Invita el Ministerio de Comercio, Industria, Turismo y FONTUR. Hola vecina, ¿qué más? Hola Bessi, bien. ¿Cómo le ha ido a tu hija en el colegio? Bessi, bien, pero la semana pasada intentaron atracarla y pues estoy preocupada por tanta inseguridad. Claro vecina, no. Y uno tuviera en dónde poner esas quejas, uno no sabe a quién acudir. En el portal informativo recibimos tus quejas y denuncias sobre lo que pasa en tu barrio o localidad. Llámanos al 745-4707 durante nuestra emisión del mediodía. O al WhatsApp 317-670-9766. O escríbenos al correo denuncie arroba colmundoradio.com.com. Colmundo, la radio que te acerca. O escríbenos al correo denuncia. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Aprende en Casa Radio. Este es un programa producido y dirigido por la Secretaría de Educación del Distrito. Ya estamos listos para llevar a ustedes información de interés. Estamos listos para conversar y como siempre estamos listos para aprender. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Hoy queremos abordar un tema muy, pero muy importante en estos tiempos de pandemia. Nuestros recuerdos y memorias alrededor de la alimentación y la comida. El COVID-19 es una enfermedad que con lo que hasta ahora sabemos afecta de gravedad principal, aunque no únicamente personas mayores. Es por eso que al encontrarnos en un escenario donde la vida de estas personas está en alto riesgo, nos preguntamos por su papel en la sociedad. En tiempos de crisis es importante reconocer las experiencias pasadas y los saberes de las personas para partir de allí y preguntarnos cómo queremos el futuro. La memoria de las personas mayores es un vínculo que nos conecta con el pasado y con nuestra propia identidad. Nuestros abuelos, abuelas, tías, padres y vecinos muchas veces suelen contar historias y anécdotas sobre cómo eran las cosas en su juventud. Las historias de los y las mayores suelen cubrir una amplia variedad de temas de la historia política y social del país, de la ciudad y del barrio. Sin embargo, sus relatos suelen estar también referidos a la vida cotidiana, por ejemplo, de los medios de comunicación, de los viajes, de la vida doméstica en el pasado, de cómo era ir al colegio y también de cómo era la cocina, las recetas y los platos que compartían y que compartían en ese entonces reunidos en familia. Qué importante sería recopilar todas esas historias para que no se pierdan con el transcurrir del tiempo e incluso poderlas transmitir a nuestros hijos e hijas. Por ello, en el programa de hoy vamos a retomar estas experiencias del pasado a través de la gastronomía. Hablaremos sobre cómo podemos desde casa y en familia realizar ejercicios de reconstrucción, reconstrucción colectiva de memoria respecto a la comida, su preparación, sus tradiciones y los recuerdos que entraña. Los y las invitamos para recordar a través del relato. ¡Lo escuchemos! Provengo de una familia numerosa. Mis padres vinieron del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Nuestra casita, al sur de la ciudad, empezó con una pieza grande hecha a través de un convite, con una cocinita pequeña en fogón en tierra. Más adelante, cuando hubo recursos, se hizo una estufa de carbón. No teníamos servicios, así que mi madre y mis hermanos tenían que traer el agua en baldes desde las pilas que estaban instaladas en los barrios. Recuerdo la changua que siempre nos preparaba madre, con leche, con calado y con cilantro picadito. Después nos llevamos para la escuela y siempre nos daban un banano o una naranja de onces y en la escuela nos daban un gran trozo de queso amarillo. Cuando regresábamos a la casa, siempre había mazamorra. Era la tradición. Mazamorra de maíz, de trigo, de cebada. Y como no había en licuadora, siempre tomábamos agua de panela. Años más tarde, se convirtió en una tradición tomar el chocolate a las cuatro de la tarde. Así que esperábamos con ansia la hora del cacao. Recuerdo también que los domingos, sobre todo los domingos, madre hacía en el sartén una gran pericada. Y en las cascaritas de los huevos nos echaba cada uno la porción. Y lo degustábamos tanto. Sacábamos despacito, despacito, para que no se nos agatara. Y limpiábamos bien la cascarita de huevo. También, cuando cumplíamos año, teníamos derecho a un huevo entero. Mi padre trabajaba como celador en la plaza de mercado. Era como los centros comerciales de ahora. Y siempre lo veíamos traer un atadito. A veces traía frutas y otras veces la cabeza de un cordero. Que chamuscaban y sacaban los sesos y los preparaban con huevo. Y otras veces preparábamos la champaña que se hacía con las asaduras cortaditas y fritas. Y el olor que invadía la casa era delicioso. Papas saladas y siempre el refajo. Madre siempre nos acostumbraba a que sirviéramos sin miedo. Eso nos decía, sirva sin miedo, mija, que para todo alcanza. Eran los valores tradicionales de la casa. El trabajo duro, la unión de familia, el compartir. Por eso, cuando ahora, ya a mis 70 años, nos reunimos con mis hermanos, recordamos esos momentos. Entonces, extendemos la gran mesa y a nombre de mis padres servimos para todos, sin miedo, que para todos alcanza. Así como nuestra familia, creo que muchas, muchas de las que viven en este momento en Bogotá, tienen recuerdos de su infancia, que ahora comparto con ustedes. ¡Qué maravillosos recuerdos de la voz de la que bien podría ser nuestra madre o nuestra abuela! De verdad que llenan de amor, de nostalgia, de esa maravilla que siempre escuchamos al interior de nuestras casas cuando nos relatan estos temas tan maravillosos, esas vivencias que han estado siempre en ellos. Sí, para profundizar en este tema, hoy nos acompaña Óscar Vargas. Él es historiador y mágister en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Óscar es uno de los integrantes del colectivo de Memoria y Palabra. Óscar, bienvenido a Aprende en Casa Radio. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todo el equipo de Aprende en Casa y muy alegre de poder compartir con ustedes esto. Bueno, pues acabamos de escuchar una invitación a hablar de lo que comían nuestros mayores, pero ¿por qué es tan importante hablar de lo que comían nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos y abuelas? ¿Esto qué tiene que ver con la memoria y la palabra? Ya que hemos encontrado que es un tema de conversación muy común y por eso es interesante, ¿no? O transversal en distintos grupos, la comida, las recetas familiares, ciertos platos, tradiciones culinarias regionales o locales, las formas de preparar ciertos platos, los ingredientes que llevan, aprender a hacerlos. La comida siempre es un tema que despierta pasiones, afectos, por supuesto también muchísimos recuerdos, como acabamos de escuchar. Usualmente aprendemos a cocinar en casa con nuestras abuelas, mamás, y vamos saliendo y llevamos nuestras recetas, ciertas preparaciones en nuestra memoria y esas preparaciones las transmitimos. De ahí viene el valor de la palabra. Algunas familias incluso conservan recetarios escritos y otras veces más en la memoria únicamente. Y a un nivel más amplio podemos incluso decir que parte de la identidad que tenemos en nuestro barrio o en nuestra ciudad o en el nivel regional tiene que ver en buena parte con eso, con la comida, con qué comemos o con qué comieron nuestros abuelos y nuestros papás y mamás. Actualmente hay un interés renovado por todo lo que tiene que ver con la alimentación y yo sé que ustedes lo han visto en distintos espacios como de televisión e inclusive ahora se puede ir a la universidad y estudiar gastronomía y empiezan a haber muchas investigaciones en las universidades sobre la comida. Entonces en memoria y palabra pensamos que puede ser un tema muy interesante para, digamos, de alguna forma iniciarse en los ejercicios de diálogo y de construcción de memoria entre las distintas generaciones. Oscar, escuchándolo, entiendo entonces, o supongo en ese momento, que si no lo conversáramos, si no lo habláramos, si no hubiese esa tradición en la oralidad de la familia del mayor al menor, etcétera, podríamos perder incluso esos tesoros culinarios, ¿cierto? Podríamos perder incluso esas recetas, se podrían por ahí extraviar. Imagínense cuántas no hemos perdido ya justamente por no hablarlas. Vea, le voy a decir una simple, ¿sí? Nuestros abuelas más mayores, nuestras abuelas muiscas, tenían, por ejemplo, un tipo de pescado en nuestro territorio que consumían mucho. Ese pescado se conoce como el capitán. Y yo sé que hay mucha gente que no tiene ni idea que en Bogotá había un pescado típico de nuestra región. ¿Por qué? Porque se fue perdiendo la tradición de generación en generación. Y también pues porque como volvimos el río Bogotá, nuestra cloaca más grande, pues también los sacamos a los pobres pescaditos. Pero la cuestión es que si hubiera mantenido la tradición de contarnos, tal vez no hubiéramos olvidado que teníamos un pescado típico en Bogotá, por ejemplo. Sí, el capitán. Yo le confieso que no tenía la más remota idea. Capitán fue un pescado típico de nuestra tierra. Vea usted. A propósito del tema planteado, queremos preguntarle a continuación, Oscar, ¿en qué consiste la propuesta del colectivo Memoria y Palabra alrededor de la memoria en estos tiempos de pandemia? Bueno, vea que nosotros somos un colectivo de profesionales, en su mayoría mujeres, y participo también yo, que creemos que es muy importante valorar de lo que estamos hablando, el conocimiento de nuestros abuelos y abuelas. Lo primero que hay que señalar es que entendemos la memoria como esa capacidad de recordar algo que ocurre en el pasado, pero también que permite que construyamos un sentido de ese pasado ahorita en el presente. Entonces nosotros pensamos que la memoria no solo es un acto individual, sino también es un acto colectivo, que parte de la interacción en las comunidades, con las personas, y que es lo que en parte nos permite construir comunidad, ¿no? No solo se trata de hablar de grandes acontecimientos históricos, ¿no? Porque a veces la gente cree que su vida cotidiana no es importante porque no es ese rimbombante de la historia patria. Y lo que nosotros creemos es que esas experiencias de la vida cotidiana y reflexionar sobre la vida pasada de nuestros papás, mamás, abuelas y demás, nos permiten también conservar una parte de la historia y una parte de nuestro legado como comunidad, ¿no? No solamente los grandes nombres, también nuestras abuelas tienen un lugar importante en la historia. Y nos preocupó mucho que con el inicio de la cuarentena provocada por el COVID no se le ponía tanta atención a la importancia de los y las mayores, ¿no? Y en países como España e Italia, cuando se daba prioridad a alguien en una UCI, se pensaba que las personas mayores ya habían cumplido su papel y que entonces mejor démosle a un joven. Y eso nos preocupó mucho. Entonces creímos que era importante aportar desde nuestros conocimientos, a valorar a nuestras personas adultas mayores y compilar propuestas para que esas personas pudieran realizar ejercicios con sus hijos, con sus nietos, de reconstrucción de memoria, ¿no? Y como resultado logramos escribir una cartilla que se llama Recuerdos y Saberes. ¿Qué es eso? ¿Qué es la posibilidad de que tú te sientes en tu casa con tus papás, con tus abuelas, etcétera, a conocer la vida de ellos en el pasado buscando excusas? Y hoy el tema es la comida. Creemos que esa es una excusa entre otras, por ejemplo. Maravilloso, maravilloso. Es verdad que un tema espectacular. ¿En qué consisten esos ejercicios de reconstrucción de memoria intergeneracional? Bueno, entonces yo ya decía que para nosotros la importancia de la experiencia de las generaciones es muy alta, ¿no? Y el valor de los conocimientos del día a día, desde cómo se hacen unas buenas arepas. Porque es que una arepa no es simplemente coger e ir a comprar una bolsa de harina, no. Es todo el conocimiento de cómo hay que amasarla, de cómo nuestras mamás, nuestras abuelas nos dijeron qué debíamos, por dónde y con qué instrumentos hacerlas. O también conocimientos de cómo curar un dolor de espalda, hasta cómo afrontar problemas y dificultades de la vida. O sea, nuestras abuelas, nuestras mamás tienen esos conocimientos. Entonces nos interesa promover ese intercambio vivo y transmitir dentro de los grupos familiares y comunidades. Pero no solamente ahí, sino también aprovechar ese conocimiento para otra gente fuera de las familias. O sea, actualmente existen distintos medios para comunicarnos. Aún cuando en medio de la pandemia los encuentros físicos sean complicados de hacer, justamente podemos comunicarnos con estas otras formas. Entonces, en la cartilla nosotros recurrimos a herramientas como la radio, y por eso estamos también acá, para dialogar de manera pedagógica y accesible entre las generaciones. Los ejercicios que se proponen en la cartilla están inspirados. Si en una tradición como académica, y las personas que hacemos parte de Memoria y Palabras estamos en la academia, pero también de una experiencia de reconstrucción colectiva de la historia y de la memoria, dentro y fuera de la academia. Las comunidades lo hacen todo el tiempo, ¿no? Alrededor de la cocina, alrededor de la olla comunitaria, alrededor del convite, del encontrarse. Y esos ejercicios que se proponen es no solamente reunirse, sino utilizar algo que nosotros llamamos activadores de memoria. Y los activadores de memoria justamente son como esas cosas donde uno puede hacer switch, ¿no? Puede ser la música, pueden ser las fotografías, pueden ser recortes de prensa, pueden ser cartas. Cualquier objeto significativo para las comunidades y que permiten hablar de temas, nos permiten activar la memoria. Y en este caso, por ejemplo, la comida. Yo cuando le pregunto a mi mamá, a mi abuela, abuela, ¿ustedes qué comían antes en el colegio? Abuela, ustedes cuéntenme un restaurante en Bogotá que le gustaba antes, y etc. Ahí es que descubrimos muchas de las historias de nuestras familias y logramos consolidar la unidad de nuestras familias y nuestras comunidades. Muy bien, Oscar, voy a quedar con esa activadores de memoria. Se las vamos a pedir prestada para que siempre tengamos la posibilidad de invitar a toda nuestra comunidad educativa, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a nuestros profesores, a todo el personal que hace parte, por supuesto, de esta maravillosa Secretaría de Educación del Distrito, para que utilicemos ese término y nos encontremos, como muy bien ustedes, nos están invitando en esos espacios comunes, en este caso, la memoria. Escuchemos ahora una invitación bien especial que se hace en este programa empezando la semana en nuestro Aprende en Casa Radio. Escuchemos. ¿Cuál es tu comida favorita? La mía son los chilaquiles con huevo. No es un plato colombiano, sino mexicano. Lo conocí durante la época en la que estudié en México. Todos los platos tienen su historia. Este, por ejemplo, está elaborado a base de tortillas. Un alimento consumido por los indígenas en Mesoamérica desde mucho antes de la llegada de los españoles. Y que está hecho de maíz. Así que piensa. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Quizá es la lasaña, un plato italiano actualmente muy consumido en América. O quizá son los perros calientes. O menos probablemente, la sopa de arroz. En cualquier caso, todo lo que comes, todo lo que llega a tu mesa, forma parte de la historia de la gastronomía. Por ejemplo, aunque hoy en día el jamón o las salchichas sean muy comunes en los hogares, hace algunas décadas su consumo era muy escaso en Colombia y otros países de Latinoamérica. Pues, salvo el chorizo, los embutidos no formaban parte de los productos típicos de la región. Para entender, muchas de las costumbres alimenticias de tu región y de tu familia, puedes averiguar en internet o incluso en la biblioteca. Pero también hay otra opción. Puedes hablar con las personas mayores de tu familia o también de tu barrio. Te propongo tres posibles temas para que investigues sobre la historia de tus comidas favoritas. El número uno es la comida favorita de los recreos escolares tuyos en comparación con la de tus papás. El número dos es la comida favorita de tu abuela. Y el número tres, el restaurante al que más les gusta ir a ti y a tu familia. Puedes partir de estos tres temas para emprender ejercicios de reconstrucción de memoria a nivel familiar. Pues muy bien, todo esto nos sirve para la convivencia en familia y para que unas generaciones se reconozcan con otras. Oscar, ¿qué recomendaciones harías a nuestros oyentes, a los maestros, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los padres de familia que nos escuchan a esta hora, a quien quiera poner en práctica estos ejercicios en casa? Bueno, vea que una de las cosas más fáciles que tenemos para hacer con nuestras familias y que a veces se nos olvida es conversar. Animémonos a conversar con nuestras abuelas, con nuestras madres, con nuestros padres, a preguntarles, a saber cómo ellos han vivido su vida y qué podemos aprender de eso. Y ahorita con el tema de la comida, atrevámonos a cocinar con ellas. Y lo digo, por ejemplo, también los hombres. A nosotros nos enseñaron a que nosotros no nos metemos en la cocina, únicamente si es un plato especial. No, a los niños, a los docentes. Yo les invito, los hombres tenemos que meternos en la cocina y a preguntarle a nuestras mamás, a nuestras abuelas, a nuestros papás que cocinamos. Y en ese ejercicio de cocinar ir aprendiendo más de nuestras familias. Entonces, eso es un primer paso para emprender ejercicios de memoria. Y si es del interés de la gente que hace este ejercicio, a veces la memoria es engañosa porque a uno se le olvida con el tiempo las cosas. Entonces, también podemos grabar esas conversaciones. Inclusive, vea lo bonito que puede ser grabar una conversación con la mamá de uno y mostrárselo a los primos. Mostrárselo a los vecinos y decirles, vea, descubrí que esto es mi familia y que esto es mi comunidad. Qué bonito podría ser, inclusive, escribir los recetarios de esas formas de cocinar que la mamá nos está enseñando, que la abuela nos está enseñando y poder conservar de forma escrita un legado familiar. Es decir, ayudemos a la memoria, no solo la activemos, sino ayudemos a la memoria para que tengamos a largo plazo herramientas para seguir recordando. Y bueno, ya nos gustaría invitarlos también a que descarguen esta cartilla de la que les hablamos hace un momento. La cartilla se llama Recuerdos y Saberes. Pueden visitar la página de Memoria y Palabra, que es memoripalabra.org. Y también pueden visitar nuestras redes sociales, en el caso que quieran ampliar el tema o inclusive compartir sus experiencias. Muy bien, Óscar. Escuchándolo, yo veo que ese ejercicio que usted nos está planteando de tener de pronto en casa o en familia la posibilidad de haber conservado esas recetas y tener todos esos tips. Habría sido básico, primordial en estos tiempos de pandemia, porque recuerdo muchas amigas y muchos integrantes de mi familia. Dice, ¿qué pasa en todas las familias de Bogotá? Todos llamando a la abuela o a la mamá para preguntarle cómo es que se prepara X o Y plato. Entonces hubiese sido súper vital que hubiéramos estado conectados antes con este ejercicio. Ejercicio maravilloso que yo en lo personal espero hacerlo muy pronto, por supuesto. Gracias, Óscar, por acompañarnos y esperamos tenerlo más adelante en una próxima emisión de Aprende en Casa Radio. A ustedes por invitarnos y ojalá que se metan a la cocina. Claro que sí. Muchas gracias. Recordemos entonces la dirección para que podamos ingresar a descargar y a estar en la cartilla o en la página de Memoria y Palabra, que es www.memoriaypalabra.com. Les recuerdo, www.memoriaypalabra.com. A ustedes, queridos oyentes, queremos invitarlos a continuar explorando este tema desde casa y por supuesto investigando y conociendo un poco más sobre la historia de nuestra ciudad. Antes de despedirnos, las recomendaciones que siempre les hacemos en estos tiempos de pandemia. Vamos a recordar que hay que usar el tapabocas al interior de la casa. Si tenemos algún síntoma respiratorio, vamos a lamar nuestras manos con agua y jabón de manera frecuente. Vamos a cubrirnos la boca con el antebrazo alto cero estornudar. No vamos a saludarnos de beso ni a estrechar la mano por estos días. Y muy importante, al salir de casa, recordemos que el uso de tapabocas es absolutamente obligatorio. También vamos a conservar la distancia como mínimo de un metro, mejor que sea dos metros con las personas que nos encontremos o interactuemos en casa. Muchas gracias por su compañía, queridos oyentes. Nos vamos a reencontrar el próximo día miércoles a partir de las 11 y 30 de la mañana por esta señal de Colmundo Radio. A partir de las 12 en punto de mediodía estaremos a través de EDC Radio para que continuemos aprendiendo en casa. Queremos agradecer hoy al colectivo de Memoria y Palabra por su compañía. Agradecer a todo el equipo humano y técnico de Colmundo, de EDC Radio, a todo el equipo de profesionales de la Secretaría de Educación del Distrito por la preparación de este espacio maravilloso. Nos reencontramos el próximo día miércoles. Les acompaño este es su amigo y servidor Martín Estrada. Les deseo un resto de tarde espectacular. Guacamole, 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 sí señor, por favor. Desde Colombia, esta es la programación nacional de Colmundo. La radio que te acerca. Terminó la tempestad y regresó la calma. Llegó el Tour de Francia 2020 por Colmundo Radio. La Gran Buclé, edición 107, del 29 de agosto al 20 de septiembre. 21 etapas, 22 equipos, 3.470 kilómetros. La reunión más grande de los mejores ciclistas del mundo. El Tour de Francia 2020 por Colmundo. La radio que te acerca. Retransmiten W Radio, Airesport.